Marianela Soto, Andrés Marín y Brian Mesén de la Comisión de Sedes del Colegio de Arquitectos estuvieron presentes en la sesión municipal del martes anterior con el fin de brindar apoyo a la municipalidad en diferentes iniciativas que desarrollan. ¿Cuál es el objetivo de nuestra comisión? Más que todo es promover el desarrollo integral de los agremiados en arquitectura de las diferentes zonas del país mediante la participación activa de los profesionales para el fortalecimiento y visualización de la labor profesional en arquitectura en cada región. Esto quiere decir que cada uno de nosotros quiere más que todo dignificar nuestra profesión con el fin de colaborar a la sociedad. Entonces acá nosotros venimos con el propósito de ponernos a disposición no solamente de la municipalidad sino de toda la comunidad de Pérez Celedón, ¿verdad? Estamos autorizados por el Colegio de Arquitectos para apoyar cualquier proyecto que la municipalidad tenga que sea de nuestro perfil profesional, la interacción con las organizaciones comunales, ¿verdad? Asociaciones de Desarrollo, comités de diferentes índoles. Sé que hay temas que la municipalidad tal vez no puede desarrollar, como por ejemplo un día estuve en una noticia del tema de la movilidad peatonal, ¿verdad? Porque tal vez no tiene el recurso humano, no tiene, o sea, sé que desarrollar un cantón como Pérez Celedón requiere muchísimo trabajo, ¿verdad? A veces los recursos no alcanzan o a veces el trabajo del personal no alcanza para poder administrar los recursos. Entonces tampoco es que nosotros somos personas que vamos a llegar a resolver todos los problemas, pero podemos apoyar algunos proyectos, ¿verdad? Que sean de arquitectura y nos ponemos a sus órdenes para poder apoyar ya sea las comunidades o proyectos municipales, ¿verdad? De la administración. Parte de lo que se quiere desde el Colegio de Arquitectos y desde parte de nosotros es visualizar al profesional, ¿verdad? Hacer esa alianza junto con el Consejo Municipal y la entidad municipal, en este caso de Pérez Celedón y tratar temas fundamentales para el cantón que nos preocupan desde el punto de vista profesional en la parte de la arquitectura como el desarrollo urbano, la movilidad, ¿verdad? Aprovechar temas y exponenciarlos, por ejemplo, como lo que es la parte de accesibilidad universal, ¿verdad? Es un tema importantísimo y que a nivel mundial genera muchos recursos. Los profesionales buscan apoyar en iniciativas como la elaboración del plan regulador, movilidad peatonal y otros. Asimismo, brindan apoyo a diferentes comunidades. Por ejemplo, mencionaron el caso del proyecto de bono comunal en Tierra Prometida. Parte de lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? También porque es un deber social como desarrolladores en la parte de arquitectura. Entonces, básicamente era presentarnos hoy, aprovechar que haya atención al público para eventualmente cualquier cosa, presentar una moción y hacer ese enlace. Tema de ahora el plan de regulador, ¿verdad? Somos los primeros y más involucrados en conocer la problemática del cantón, las zonas, ¿verdad? Entonces, igualmente, anuentes a que si en el momento del Consejo necesita, cuando se esté presentando ya la propuesta y cosas así, y hayan temas que tal vez no se manejen bien, entonces, este, de ahí estamos a las órdenes. Igualmente, cuando son temas más allá, nos los trasladan a nosotros y nosotros los trasladamos directamente al Colegio de Arquitectos. Ya tuvimos un caso donde vecinos de Tierra Prometida nos solicitaron apoyo por un proyecto que tenían de un bono comunal, ¿verdad? Que ellos tenían inquietudes de que aparentemente se estaba desarrollando mal esto y lo otro. Hicimos el enlace, el colegio se movió, se hicieron las investigaciones y se pasó el reporte hasta donde tenemos entendido a la municipalidad. Entonces, la idea es eso, ¿verdad? Es unir esfuerzos y proyectarnos y a la vez ayudarnos nosotros mismos también. Los representantes de esta comisión esperan trabajar de la mano con la municipalidad. ¡Gracias!